Alejandro Tello, gobernador del estado, confesó que falló la protección que se le había otorgado a la denunciante Anayeli Noemí, quien fue asesinada el pasado miércoles en la escuela de derecho. Ella tenía asignada a dos policías estatales. En paz descanse, Anayeli, con dos elementos de la policía estatal. Fallamos. Estaban ahí en el estado. Sí, claro, uno estaba a su costado, una dama, una policía y otro elemento a lo que se me indica por parte de la fiscalía, quien es quien lleva el caso, estaba estacionando el vehículo. Claro que fallamos. Yo reconozco también cuando se falla en esas situaciones. En el tema del juez, que también es amenazado, y hablaba Arturo Nale ayer, exprocurador del tema, también está recibiendo seguridad. Vaya, tenemos que ir al fondo de los temas para que no se repliquen, para que no se recula, pero también hay que un mensaje a la sociedad, no se involucren, de ninguna manera, no se involucren en nada que tenga que ver con la droga, ni siquiera en el consumo, porque hoy hasta quienes consumen, que pareciese que es el último eslabón de esa cadena, corren un gran riesgo. El mandatario estatal reconoció que es importante la llegada de la Guardia Nacional a Zacatecas, pues las corporaciones policiacas e incluso los jueces están amenazados. Más que corrupción, yo creo que hay que reconocer, todas las policías municipales están amenazadas, los jueces están amenazados. Vaya, los magistrados nunca me lo han hecho público, pero no dudaría. Y es parte de lo que está viviendo este país y es parte de lo que el presidente y los gobernadores, por lo menos, en mi figura, va a encontrar respaldo. Todo lo que me toque hacer, lo voy a hacer con la Guardia Nacional y en el tema de impartición de justicia también, también lo voy a hacer. Hoy que la Fiscalía es autónoma, no le he escatimado un solo recurso para que haga su trabajo, para que homologue sueldos, para que capacite, para que realmente tenga todas las condiciones. Vaya, entiendo que es lo que le está doliendo a mi país, a mi Estado y mal haría en no apoyar que eso termine, en que se tengan las mejores condiciones. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.